Las claves del día del debate. El Senado activa la vía de conflicto institucional con el Congreso debido a la proposición de ley de amnistía. El Partido Popular, que tiene la mayoría en la Cámara Alta, va a pedir al Congreso que retire esta ley y si la Cámara Baja se niega, irá al Tribunal Constitucional de Cándido Conde Pumpido. Así lo ha anunciado este martes la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, durante el Pleno. En este sentido, se activará la vía del conflicto competencial e institucional entre ambos. Quiero anunciar que el Grupo Popular va a proponer que esta Cámara, en defensa de sus atribuciones constitucionales, iste formalmente al Congreso de los Diputados a retirar la ley de amnistía por tratarse de una reforma encubierta de la Constitución. La respuesta del Gobierno ha sido rápida. Félix Bolaños ha recriminado al PP esta actuación. La derecha española llegará tarde, como llega siempre, pero llegará y lo reconocerá y dirá que esta fue una gran victoria de la democracia. Yo les animo a que lo hagan ahora, a que ese consenso ahora que va a pasar la ley por el Senado se amplíe y que el PP haga lo que ya reconoce en privado el señor Feijó cuando dice que estudia distintos instrumentos como los indultos y las amnistías para buscar la reconciliación en Cataluña. Que lo haga ya. Que adelante unos años lo que sin duda la derecha española reconocerá y es que la ley de amnistía es una ley útil para superar un conflicto como el que vivimos en Cataluña. Por su parte, los letrados de la Cámara Alta han afirmado que los miembros de la Mesa estaban obligando a admitir a trámite la norma porque está aprobada por el Pleno del Congreso. Si no la admiten, incurrirían en un delito de prevaricación. Además, en la sesión de control al Gobierno se han vuelto a ver a los ministros socialistas cargando contra el Partido Popular y, en concreto, contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por el caso de su pareja. Tanto María Jesús Montero como Félix Bolaños han pedido su dimisión. Yo creo que tiene que dimitir la señora Ayuso porque lo que ha hecho, y sí, muchas gracias. Quiero, señor presidente, que conste en acta esta ovación de todos los grupos parlamentarios a este ministro. Gracias. Muchas gracias. Estoy muy agradecido a esta Cámara de que me aplauda por pedir la dimisión de la señora Ayuso por alentar una campaña contra la Fiscalía. ¿Sabe de qué se rió la señora Ayuso? Se rió cuando mintió con la bandera de la Comunidad de Madrid detrás, diciendo que no había habido delito fiscal, a pesar de que se había reconocido por parte del abogado que representaba a su pareja. Se rió de todos los españoles. Sin embargo, cuando a ellos se les ha pedido explicaciones por el caso PSOE, han negado que haya irregularidades. Además, han lanzado, una vez más, balones fuera. Presidente, es falso. Señorías, que este Gobierno oculte de estos expedientes que usted comenta, de ningún otro expediente. Es más, por si usted no lo sabe, le indico que en la Base Nacional de Subvenciones Públicas se publican todas las ayudas que dan todas las administraciones, tanto a particulares como al sector público. Eso sí, se omite la información confidencial tanto de las personas particulares como de las empresas.